Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura a morir, no se relaja y vamos a continuar con esto que es completando el esperanto y vamos a ir directamente a, ya saben, a lo que vendrá siendo restaurar, lo que vendrá siendo esta unidad y después continuaremos con algunas de clima así que vamos directamente a allá, le damos a preséntate, le ponemos restaurar y vamos a ver que tal nos va, ok, no debería ser tan complicado pero bueno, vamos a ver, dice, mujer virino, 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 vale, perfecto, comprobar, perfectísimo, dice, tú vives en España, vi loca, no, tú no vives, perdón, vine locas en España, vale, perfecto oficina, oficello, 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 ok, vale, más o menos, más o menos, el hombre y la mujer duermen, la virino, ok, perdón, la virino dormas, vale, perfecto, sencillo, fácil para toda la familia tú trabajas, tú trabajas mucho, ok, tú trabajas mucho, ok, tú trabajas mucho, vi laboras multe, muy bien, perfecto, bastante fácil, bastante sencillo Sofía Logas, ok, Sofía Logas, uy, Logas in hispanio, hispanio, vale, más o menos, más o menos, en hispanio multe dormas yo duermo mucho, ok, yo mucho duermo duermo mucho, supongo, que se refiere a duermo mucho, vale, perfecto, ok, vivo mi Logas en Sudamérico bien la viro, venas, el, la oficello ok, el hombre, venas, venas, era, viene, ok, a la oficina, más o menos, ok, el hombre eh, viene de la oficina el sí, de la oficina, de la oficina, vale, más o menos, más o menos, dice la virino, la virino viene, que vendrá siendo venas venas el sudamérico vale, más o menos, acuérdense que el, el, es como el de, ok vale, perfecto Adamo y Sofía no duermen mucho no duermen mucho, ok, perfecto, hispanio hispanio, o sea, se hace España, muy bien, muy bien, perfecto Adamo venas el hispanío, no el sudamérico a ver otra vez Adamo venas el hispanío, no el sudamérico ok sudamérico Adamo venas el hispanío, no el sudamérico, ok vive, eh, viene de España, ok no de Sudamérica perfecto mujer, virino, ya lo hemos visto bastantes veces así que no debe ser tanto problema Adamo, que Sofía, ne dormas molte que Sofía ne dormas molte ok, más o menos, no duermen mucho vale, perfecto la viro, o sea, el hombre re, ne dormas en la oficello si, básicamente es en la oficello vale, perfecto ok la viro la viro venas venas el de, sigo diciendo la oficello más o menos más o menos perfecto perfecto vamos a continuar muy bien, muy bien y cerramos vale, perfecto ahora sí vamos directamente a lo que vendrá haciendo clima no debe ser tan complicado bueno complicado dentro lo que cabe ok así que vamos a empezar y vamos a ver cómo nos va ok vamos a hacer unas, unas, dos, tres no sé la verdad cuántas el tiempo es bueno ok la vetero estás bona bueno supongo que es este la más parecida la vetero estás mal bona ok el tiempo me imagino que se refiere al clima ok es malo mal bona es malo ok llueve o nieva ok supluvas o negas ok más o menos chula viro estás bona o mal bona si o si acaso si acaso ok ok el hombre es bueno o malo ok 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 vale vale más o menos si la viro estás bona o mal bona vale más o menos más o menos dice yo soy buena mi estás bona bueno ok está fácil chú pluvas o nejas chú pluvas pluvas o nevas nejas llueve o nieva vale el tiempo es malo ok la vetero estás malbona malbona vale vale más o menos la malbona viro ne estás en la oficello jodíau la malbona la malbona viro ne estás en la oficello jodíau 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 a ver qué es jodíau el hombre malo obviamente la malbona viro no está en la oficina ah odío ok que es hoy vale 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 perfecto su pluvas pluvas o negas nejas 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 la vetero estás malbona estás malbona aunque el tiempo es malbona ah le puse negas por qué se me fue el dedo ok en serio chú en serio chú ok 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 nieva negas nejas multe jodíu o no no es jodíau jodíau no jodíu jodíau jodíau vale la vetero estás malbona estás malbona malbona ok nejas multe hoy se me olvida cómo se escribe jodíu vale más o menos más o menos más o menos estoy bastante mal en eso pero bueno da igual vamos a otra más por lo menos ya para terminar lo que vendrá siendo el video de hoy ok dice la casa está calida ok la casa que sería la domo estás barma malbarma no la domo estás barma vi estás malbona bueno ok tú eres ok tres malbona bueno muy mal muy malhombre ok ok más o menos ok tú trabajas vi laboras en la domo en la casa vale jodíau estás bonatago hoy es buen día ok hoy es buen día tago por lo de bon tago tagón bon tagón que es buen día ok yo trabajo en la oficina calurosa mi laboras mi labor en la oficina no calurosa si es barma no si es barma vale vale perfecto 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 estás barma tagón barma tagón jodíau estás barma tagón carón carón brilas jodíau estás barma tagón carón 1 brilas vale 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 hoy es un día cálido y el sol brilla cash las 1 que son de como en inglés sol y brilas que imagino que es brilla ok vale vale perfecto perfecto perdón la domo la domo estás 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 eh malvarma que imagino que es fría en vez de barma es cálido malvarma obviamente es lo contrario así que vale frío la vetero estás trevarma jodíau estás 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 trevarma barma ok el tiempo está muy caluroso o es muy caluroso ok la vetero estás trevarma jodíau hoy jodíau vale 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 más o menos más o menos tú eres tú eres vi estás estás eh tre malvona viro ok las uno brilas las uno brilas sol brilla vale perfecto perfecto ok es un día estás 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 hago malvarma 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 vale vale acuérdense que lo que es como en el inglés que el adjetivo va antes ok 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 adamo adamo las uno brilas brilas cash vi dormas ok vale más o menos más o menos y tú duermes vale vale perfecto perfecto vamos a terminar con lo que vendrá siendo el video de hoy bastante corto bastante bueno no tanto corto bueno los 10 minutos que normalmente me aviento no quiero hacerlos tan largo porque me doy cuenta que mucha gente no los ve tan largos así que bueno aparte está más sencillo así más fácil repasas un poco aprendes nuevas palabras y demás así que bueno vamos a dejarlo por aquí espero realmente que les haya gustado y ya saben si les gustó si aprendieron algo no me gustaría mucho que me regalaran un like se suscribieron lo compartían y por supuesto como no me dejen en los comentarios cualquier duda sugerencia aclaración lo que es en y bueno eso sería todo de mi parte y nos vemos en el próximo vídeo y no olviden sean felices bye bye